Hola estimados amigos de las redes sociales, seguidores de Avatar, los saluda Robin. Quiero invitarlos para que asistan este 10 de junio a un gran concierto internacional gracias a toda la comunidad High Energy y Italo Disco y New Wave de Lima. Así es, este 10 de junio un concierto internacional con dos cantantes de los años 80's como Linda Rizzo y Gina T. Así es amigos, en el Centro Conversiones, Cántaro Teatro TV, Avenida Tacna 225 en el centro de Lima donde Avatar estaré dando yo lo mejor del Sing Pop, el New Wave o el Tecnopop con un repertorio único para ese día para toda la gente especial que le gusta este tipo de música. Así es amigos, también habrá premios, regalos, venta de souvenirs y recuerdos, venta de discos vinilos de colección y CDs de artistas Eurodisco, premios al mejor vestuario y coreografía de baile retro entre los asistentes. Este evento será filmado y contaremos con fotografías profesionales. Les compartiremos el enlace que puedan descargar todo el material audiovisual. De divas en vivo, así amigos, Avatar presente en este gran evento, en un concierto donde estaremos dando lo mejor de los recuerdos, temas inéditos que nunca hemos tocado. Un saludo de Robin para toda la gente. Y ya saben, todas las entradas las están vendiendo por Yonius. Un saludo para todos ustedes. Nos vemos el 10 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!